Una nueva desilusión para la comunidad inmigrante en Virginia. De salud a María René Varillas. Y Alberto Pimienta, el gobernador Glenn Young en María René, vetó dos proyectos de ley que extenderían la vigencia de las tarjetas de privilegio de conducir para personas sin un estatus legal justamente en esa entidad. Rosbelis Quiñones en vivo nos explica el impacto en nuestra comunidad y cómo van a responder las agrupaciones pro inmigrantes. Rosbelis, vamos contigo en vivo. Alberto, María René es una decisión que según las organizaciones y miembros de la comunidad deja en el aire meses de lucha. Y como tú decías, Alberto, los proyectos habrían extendido a ocho años la validez de los permisos de conducir y también las identificaciones que son otorgadas a personas sin un estatus legal en Virginia. Te comento, me siento triste de que él no considere a nuestra comunidad. Alejandra Ponciano fue una de las primeras personas en obtener una tarjeta de privilegio de conducir en Virginia. Hoy lamenta que el gobernador Glenn Youngkin le negara la posibilidad de evitar las renovaciones constantes. En este caso a mí, como ya es la segunda vez que me va a tocar renovar, me va a tocar presentar todos los documentos nuevamente como que le estuviera sacando de nuevo. Entonces es como un trámite que afecta. En Virginia, una persona con estatus legal renueva su licencia de conducir cada siete años, mientras quienes no cuentan con el estatus legal deben hacerlo cada dos años y la identificación debe renovarse cada cuatro. En realidad el argumento que el gobernador pone, porque no la firma, ya se lo habíamos respondido. Para vetar los proyectos de ley SB 246 y HB 1454 que contemplaban la extensión de ambos documentos, la administración de Youngkin argumentó que la ley remueve el requisito del límite de duración impreso en dichas tarjetas, información que se usa para distinguir las identificaciones de residentes legales y no legales. Varios estuvimos dando nuestras recomendaciones para aclarar esas preocupaciones, pero vimos que no tomó caso. ¿Y qué pasará ahora? Sabemos que el 17 se ven lo que son los vetos, una sesión especial, pero se necesita unos 66 votos de la casa que no los tenemos. Organizaciones y miembros de la comunidad aseguran que esta decisión es como echarle tierra a meses de trabajo. Se recaudaron más de 12 mil firmas y se realizaron cientos de llamadas al despacho de la gobernación en apoyo a ambos proyectos. Estas decisiones las están tomando de manera política y no de una manera en que beneficia a la comunidad de Virginia, porque realmente extender las tarjetas de privilegio de ocho años era beneficioso. Dicen que la extensión sería un incentivo para que más personas sin estatus legal paguen sus impuestos en Virginia. Esta es la primera vez que activistas y miembros de la comunidad intentan extender la vigencia de los dos documentos y aseguran que no será la última. Es el reporte en vivo. Vuelvo con ustedes. Gracias.